La Concejalía de Urbanismo ha detectado deficiencias en los balcones del número 3 de la calle Campos y hemos tomado las medidas pertinentes y necesarias para que estas deficiencias sean subsanadas a la mayor brevedad posible. De hecho, la comunidad de propietarios ya ha iniciado los trabajos pertinentes que se le han demandado y se trata de un inmueble de ocho plantas que fue inspeccionado por los técnicos municipales y para evitar posibles caídas de cascotes u otro tipo de elementos, desde la Concejalía de Urbanismo ordenamos a los propietarios revisar la fachada con picado y saneado de los elementos sueltos o aquellos en los que había riesgo de desprendimiento con especial hincapié, insisto, en cantos de forjado, balcones y cornisas. Además, también hemos dado la licencia para la rehabilitación completa de todo un edificio. Les hablo de un edificio de cuatro plantas en la Plaza del Rey. La restauración de este edificio va a suponer una inversión por parte de los propietarios de casi 300.000 euros y va a servir para mejorar considerablemente la imagen de este espacio del Centro Histórico de Cartagena. Una actuación muy importante, si tenemos en cuenta, que va a ayudar a animar a establecimientos comerciales, a hosteleros, hoteleros, que reciben también a centenares de personas al día, afortunadamente, hasta la fecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!